Para este tutorial van a tener que buscar una imagen de una embarazada y una imagen de su avatar Traten de que ambas pancitas queden como en la misma poste para que se las haga menos difícil Ahora bien, lo que van a hacer es arrastrar esa imagen de embarazada a su foto original Y ahí ustedes, pues por ejemplo en mi caso yo tengo la siguiente imagen La cual le voy a bajar la opacidad como para poder ponerla más o menos en el lugar exacto Y bien, lo siguiente que yo voy a hacer es crearle una selección con la herramienta Lazo Porque no me sirve nada más la foto más que solo la pancita Así que voy a hacer una selección, luego la voy a invertir, la voy a suprimir Y voy a dar control de para de seleccionar Y me va a quedar algo más o menos así Bien, pues lo siguiente que ustedes tienen que hacer para borrar esto es hacer una máscara de capa Y van a elegir el pincel, en este caso me equivoqué todo, así que puse el borrador Y tienen que fijarse que el color frontal sea negro, así pueden ir borrando Bajen la opacidad, bajen el flujo, así ustedes pueden manejar bien lo que es este borrador Bien, yo voy a borrar toda la parte nada más la que necesito Y luego les explico cómo va a quedar En estas partes, por ejemplo, yo usé la herramienta pluma para hacer mejores selecciones Y luego directamente me fui a borrar con el borrador O bien puede ser seguir en la máscara de capa y borrar todo eso que no me sirva Y por ejemplo, como ustedes ven, yo suplanté o reemplacé la pancita de mi imagen de embarazada A la panza de BFB Una vez que tengan todo borrado, lo que nos queda es hacer coincidir los colores de pieles Esto la verdad es que es un poco complicado y un poco fácil en sí Y lo único que tienen que hacer es ir al menú imagen, ajustes y elegir obviamente equilibrio de color Ahí ustedes van a mover la barrita de acá para hacer coincidir el color de piel con el color de piel de nuestra pancita implantada Así que háganlo lo mejor que puedan Yo no les puedo dar realmente cifras porque no vamos a hacer la misma foto Pero ese es el tip que ustedes tienen que tener en cuenta Es el cierre de que no quedan partes sin borrar en la imagen de la pancita implantada Y ahora lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, en la zona oscura que se ve ahí Tengo que hacerla coincidir con la panza real de Beati Y para eso voy a usar la herramienta que vendría a ser el tapón de clonar Que si ustedes no las conocen, bueno, se las voy a presentar ahora mismo Y eso nos va a servir, como yo les digo, para hacer la pancita más realista Así que damos Alt mientras presionamos en seleccionar nuestra capa de la pancita Y damos clics para clonar esa parte a la misma capa Pero hacerla un poco más natural O sea, trasplantamos la piel de la pancita implantada al resto del cuerpo De la pancita de Beati Para que se vea como la fusión Para que se vea muy bien la fusión Otro tip que les puede servir cuando estén clonando, por ejemplo Es para hacerlo mejor también y seguir con lo de hacer las cosas más realistas Es que ustedes pueden modificar la intensidad y la saturación a la pancita implantada Eso lo hacemos yendo imagen, ajustes, intensidad Ahí ustedes pueden cambiar la saturación y la intensidad de esa capa Para seguir haciendo coincidir los colores de pieles Que la verdad es muy importante Esto es opcional Porque si a ustedes les queda bien nada más haciendo esto Pues muy bien y los felicito por ustedes Yo en mi caso le voy a hacer un ajuste de intensidad y de curvas a la imagen Pues para ajustar un poquito más Y que no quede tan superficial o que no se note nada Eso lo voy a hacer yendo a este pequeño iconito de acá Y voy a elegir niveles Y ahí voy a mover mis niveles para que mi imagen quede contrastada de la misma manera El resultado final va a variar según ustedes muevan los niveles, las curvas, el equilibrio de color de la imagen Y así van a lograr obtener un efecto bastante realista Mi elaboración final está publicada en Facebook Y la verdad es que hice un total desmadre en todas las palabras con el video Porque dejé en pausa el video Mientras lo estaba terminando Así que esa parte como que no la grabé Fue mi error Pero bueno, ustedes ya me comprenderán Así que Practiquen Esta es otra forma Yo ya había hecho una Pero espero que les vaya a servir Que lo vayan a practicar Como saben, nadie es perfecto en esta vida Y no lo conseguimos a la primera La verdad que esta es una de las primeras O de las veces que implemento esta técnica Y espero que a ustedes les vaya a servir Y les haga mucho mejor que a mi Denle like a la página Compartan este video Suscríbanse al canal Donde van a encontrar todos los videos Y las actualizaciones de los videos Cada vez que venimos a subir acá Espero que les haya gustado Y nada, nos vemos en la próxima Gracias